¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo Pues el día de hoy vamos a hacer la ovoscopía de mi otra gallina que se me encruecó A ella le puse sus huevitos el primero de este mes, o sea de noviembre Y ahorita estamos a 16, llevan 16 días incubándose exactamente Y vamos a hacer la ovoscopía un poco más antes que como lo hice con la otra gallina Con la otra gallina hice la ovoscopía un día antes de que nacieran Entonces ya la formación del embrión ya se veía muy notorio En este caso como llevan menos días de incubarse Seguramente el desarrollo del embrión debe de ser menos Pero ya debería de verse por lo menos si hay embrión o no Si hay venitas o si el huevo está infértil Ya con eso descartamos unos que otros huevos en caso de que sean infértiles Para que no le roben el calor a los huevos que si son fértiles Por eso es importante igual hacer la ovoscopía antes Porque por ejemplo en el caso de la otra gallina 6 huevos de poi fueron infértiles Y si yo los hubiera revisado a tiempo Pues los quito y no le ocupan tanto espacio Más bien les dejan el espacio a otros huevos que si tenían pollito Y bueno entonces voy a hacer la ovoscopía rápidamente Esta gallinita tiene huevos de todos La anterior gallina tenía solo de huevos de copetes patipoy Y ella le metí de todos, de todos, de todos los que tenía Entonces ella creo que también tiene huevos de poi La verdad es que no la he levantado y no me acuerdo Creo que si le eché huevos de poi Así es que vamos a ver si ella tiene huevos de poi fértiles O también son infértiles como los de la otra gallina Y pues bueno vamos a hacerla rápido Y sigan viendo Ya saben que la grabación en la ovoscopía es rápido Para evitar que los huevos duren mucho tiempo fuera de calor Ok, sigan viendo Bueno para llevarme los huevos me traje mi canastito Y un paliacate para ponerlos aquí En lo que voy corriendo a un cuarto oscuro Para hacer la ovoscopía La ovoscopía háganla en un cuarto oscuro Que no haya luz Para que puedan observar mejor el embrión Con su lámpara Yo nada más uso este canastito Con este para amortiguar un poco los huevitos Que no se me vayan a romper En el trayecto en lo que voy a revisarlos Y listo Bueno ya estoy aquí en una zona oscura Para revisar los huevos En total son 12 Veo que hay 5 No, 4 de poi Vamos a revisarlos primero Para ver si son fértiles o infértiles Y de una vez Puedes disminuir los huevos Para que los otros sean mejor calentados Voy a acomodar el celular Y empiezo Bueno para empezar Este es un huevo de poi Lo vamos a ver aquí Y como pueden notar Es totalmente infértil No hay formación de venitas No se ve nada Entonces este lo vamos a descartar El siguiente huevo También es de poi Como pueden ver Igual es infértil No tiene formación de venitas Entonces pues no Seguimos con la mala suerte De que los huevos de poi No tengan embrión El siguiente es de poi También Vean Es igual infértil Es igual infértil No le veo formación de venitas Pareciera que es un huevo Pues normal Me refiero a A que tiene la yema Y la clara Así normalito Como si no hubiera sido incubado Entonces tampoco Lo descartamos El siguiente también es de poi Y vean Infértil También No tiene nada Formación de nada No tiene venitas No tiene nada Y acabamos con los huevos de poi El resto ya son de las demás Por aquí veo que este es de copetes pato Lo reconozco Si se pueden dar cuenta Aquí está Este huevo Tiene formación de algo Se ve oscuro No alcanzo a ver Movimiento Pero No Aquí está A ver Si se dan cuenta El huevo está oscuro Solamente Vean Aquí no entra ni la luz De tan De tan Oscuro que está Vean aquí Únicamente se alcanza a ver La cámara de aire Y pues tal vez Tal vez haya algo Así es que Lo voy a dejar Este sí Por si Si tiene embrión Ahora este es otro De copetes pato Este La verdad Lo veo muy raro Si se dan cuenta No se ve tan oscuro Como el otro Y veo una cosita Ahí puse mi dedo Lo siento Se ve oscuro Se ve oscuro Pero no sé Como que siento Que no No Se ve muy distinto Al otro Pero pues bueno No sé si dejarlo Por si las dudas Yo creo que lo vamos a dejar Por si las dudas Porque Que tal que si tiene embrión Y yo lo saco Este es de otra gallinita No sé de quien sea Y Infertil El huevo se ve Totalmente Normal Como si ni siquiera Hubiera sido incubado Así es que Lo descartamos El siguiente huevito No sé de quien sea Tampoco Pero miren Se alcanza a ver oscuro Eh No alcanza a ver Movimiento Pero se ven venitas Y se ve algo Ahí adentro Así es que Se lo vamos a dejar Nos faltan revisar Cuatro Este también es De otra gallinita No sé cual Pero también es Un huevo Infertil No sé si lo alcancen A notar Vean No se ve Absolutamente nada Este es una mancha De caca creo No Infertil También lo descartamos El siguiente Es otro huevo De otra gallinita Uta Infertil También Antes Presiento que Este las gallinas Jovencitas Que recién Están poniendo O no sé El siguiente huevo Se ve algo oscuro No alcanzo a ver Se ve algo oscuro No alcanzo a ver venitas La verdad Siento que este no Pero por si las dudas Se los voy a dejar Y nada más Nos falta revisar Un último huevo Que creo Es este Este también Se le ve algo oscuro Pero siento que está batido La verdad No creo que aquí haya algo Ay no sé La verdad Creo que Este tampoco Este huevo Se le ve algo oscuro Pero Está líquido Está totalmente líquido Y así no se debería de ver Esto da a entender Que está batido Que está podrido No veo venitas Entonces este lo voy a descartar Y pues desgraciadamente Estos son los que sí sirven Estos cuatro Según Porque tampoco es seguro No vi movimiento Y estos son los que se descartan Vean cuántos huevos descartados Y cuántos Le voy a regresar a la gallina Y pues bueno Voy rápidamente a regresárselos A la gallina Y ahorita Les comento Pues ya le regresé Los cuatro huevitos Ahí están Tres Cuatro Los únicos Que según yo Se les alcanza a ver algo oscuro La verdad Como que No sé Hice la ovoscopia rápido Pero ya tengo Cierta experiencia En ver los embriones Dentro del huevo Y no sé Como que La verdad No le veo muchas Esperanzas A esta gallina De que tenga un pollito La verdad Es que sí Los vi raros Ahorita va a aprovechar Para comer un poco Y pues vean De todos los huevos Que esta gallina tenía Que les dije Que eran doce creo Vean al final Con cuántos acabó Digamos que la ovoscopia Tiene sus cosas buenas Y es eso Quitar los huevos Que son totalmente Infertiles Para Dejarles espacio A los que sí son O a los que pareciera Que sí traen embrión Para que Eso se Calienten bien La gallina Los calienten bien Y no por calentar Huevos Infertiles Descuide a los que Sí tenían pollito Para eso sirve La ovoscopía Y pues bueno No sé La verdad Como que no Como les digo Yo ya he visto Huevos Bueno Embriones Desde antes Muchos Y no sé Si vi venitas Pero No sé Esperemos Esperemos Que de esos cuatro huevos Ojalá que sí Le salga Por lo menos Un pollito Para que Ella ya se calme Yo esperaba Que nacieran más Pero vean cuántos huevos Descartamos Y pues es lo mismo Que No sé Tal vez los gallos Ahorita no están pisando O O son huevos De gallinitas jóvenes O Por ejemplo Hoy 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 Ha pisado Así es que Pues Ni modo Ella quiere salirse Pero no tiene que Tiene que estar a cargo De sus huevecitos Luego si la dejo salir un rato Y Pero la vuelvo a meter Luego se salen Porque se quieren dar un baño De De tierra Pero específicamente A ella no la dejo salir Porque Se pone de peleonera Con los demás gallos Y entonces Pues sí Espero que les haya gustado El video De esta ovoscopía Que Pues esperen en un futuro El video del nacimiento Espero que sí Nazcan por lo menos Un pollito Y pues bueno Nos vemos Para un próximo video Bye Bueno La voy a dejar salir un rato A ver Que quiere Que hace Y ahorita La devuelvo a su nudo Para que ustedes vean Yo creo que quiere comer O darse un baño De tierra Ahorita Le voy a cerrar Aquí a su cancel Porque luego Se meten Los demás Miren La Poi Ya está Lista para meterse Anda comiendo Un poco De Tortillas La voy a dejar Que coma Aquí un ratito Igual es normal Que una gallina Echada Abandone el nido Un rato Por comer Por comer Por darse un baño De tierra Y luego regresan Un ratito Y luego No se Hizo del baño Y ni cuenta Me di Y vean Que cacota Tan más horrible No Y huele Pero bien rico Pero igual Es normal Que hagan cacas Tan feas Y apestosas Como pasan Mucho tiempo Echadas Toda la caca Se les acumula Y de una sentada Echan toda La peste No Pues huele Horrible Pues sí Voy a Dejar Que coma A ver Si se da Un bañito De tierra No lo sé Aquí están Mis demás Pollos Luego Esta gallina Saliendo Se agarra Del chongo Con los gallos A ver Si Si no Ahorita Se agarra O va a ir A darse Un baño Vean Aquí están Todos los demás Ahorita Está haciendo Frío Vean Esta gallina De que Está comiendo Sus tortillas Remojadas Como tiene El copetazo Pues sí Miren Efectivamente Fue a comer Un poquito Y supongo Que dispone A darse Un pequeño Baño De tierra Y terminando Al nido También las mamás Merecen Un rato Para consentirse Imagínense Tanto tiempo Tanto tiempo Ahí echada Ya necesita Su bañito De tierra Y está Bien Porque Las ballinas Bucas Son muy propensas A que Se encoruquen A que tengan Muchos Corucos Y con los baños De tierra Ustedes saben Que se ven A los minutos Esos bichos Que son Que son Muertos En un gallo Adulto Puede ser Mortal Pero es Muy raro Pero En pollitos De bebé Cállate Que los Acaros Si son Muertos Los Acaros Sacaba Rapidísimo A los pollitos De bebé Pues se hace Nada más Se dice Que se hace Tu baño Y se me va A mí Y listo Y pues bueno Nos vemos Ahora sí Con el próximo Y ya Ves Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.